La Federación Dominicana de Ajedrez realizó por primera vez el Campeonato de Ajedrez Virtual Escolar. En el participaron aproximadamente 404 estudiantes de diversos colegios y escuelas de todo el territorio nacional. El sistema de juego fue por rondas, fueron 11 rondas, es decir, cada participante jugó 11 partidas. Esta federación quiere promover que la materia del ajedrez se dé regularmente en escuelas y colegios del país, ya que es un juego que ayuda a mejorar la creatividad, es un gran deporte cerebral y ayuda a pensar de manera rápida. Yo llevo practicando el ajedrez desde que tengo unos 8 años de edad y ahora tengo 15. Al principio empecé aprendiendo por mi cuenta, a los 9 conocí al maestro nacional Alejandro Pacheco, el cual fue mi primer entrenador, me preparó durante dos años. A los 11 fui por primera vez a la Federación Nacional de Ajedrez. El ajedrez ha contribuido mucho a mi desempeño escolar, ya que me ha ayudado a desarrollar cualidades como lo son la memoria, la concentración, la creatividad y la paciencia. Además de esto, que me ha ayudado a potenciar mis habilidades matemáticas, gracias a lo cual me he convertido en un exitoso matemático olímpico, ganando varias veces olimpiadas a nivel nacional. La transmisión en vivo duró aproximadamente 4 horas, donde los jurados estuvieron interactuando virtualmente con los participantes en tiempo real mientras se iba desarrollando la copa. Sabemos que no es la misma la emoción que sentimos al estar sentado frente a un tablero con un llevar enfrente, como se está jugando ahora, que es de manera virtual, mediante una computadora. El campeón principal del evento fue Miguel Ángel Hernández Lora, del Instituto Politécnico El Ave María, tras obtener un récord de 9.5 sobre 11. El segundo lugar fue para Abiel Eulíces Sepúlveda Ureña, del Colegio Montessori Luceritos del Señor. La mejor actuación femenina fue para María Fernanda Enríquez Goico, del Colegio Babeque Secundaria, Distrito Nacional, y Juana Rochely Mora Martínez, del Centro de Estudios Liceo Santiago Irujo Sosa. Todos los niños que participaron mostraron un gran desempeño en la competencia.